Pues vamos a dar un patiocito aquí A continuar este Pues nada nos salió tan duro Pues así va la obra La irrigación aquí Por aquí pasa otro tubo Ahí encontré el cable El sistema de irrigación Este otro tubo Por aquí pasa otro tubo Y aquí Pasa la manguera de La regadora Pero la rompí Está pero Hay un cable También pero ese cable Dice que no Está fuera de servicio No funciona Aquí está otro tubo Aquí vamos a conectar De este tabico Vamos a poner Es pequeñito Así está Vamos Así va la obra Pues así Le pusimos lona Dice que lo quería Con lona abajo Y ahí va Lo graba encima Así va el proyecto Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo pues así quedó terminado